Casco de mil tíades, hacia el 490 a.C. Bronce. Por lo general fundido en una sola pieza, el casco corintio protegía la cabeza entera, aunque a expensas de la visión y la audición. Por ello fue el tipo de casco más popular en el arcaico y principios del clásico, y está íntimamente ligado con el surgimiento del combate oplita. Las armas y las armaduras, a menudo despojos de guerra, eran una ofrenda común en los santuarios panelénicos de la península griega. Este casco lleva una extraordinaria inscripción dedicada a Zeus por mil tíades, probablemente el general ateniense victorioso de la batalla contra los persas en Maratón en el año 490 a.C.